He notado que manejas mucho el concepto de los contrastes. Carisma, institución, fe y gracia, fundamentalistas y progresistas. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo saber que estamos en el lugar correcto? Una de las cosas por las que me gusta Lutero es porque era muy paradójico. Y porque era pasional, muy pasional en sus blancos y en sus negros. Y como hablábamos hoy más temprano, sus blancos eran muy blancos, sus negros eran muy negros. Y Chesterton dice que la paradoja no es crear un gris a mitad de camino. La paradoja es la coexistencia del blanco y del negro. En ese sentido, si nosotros afirmamos que Cristo es Dios, pero no afirmamos al mismo tiempo que Cristo es un ser humano, nos caemos de la doctrina cristiana. En el centro de la doctrina cristiana encontramos la paradoja. Y esto creo que funciona en muchos ámbitos de la vida personal, de la vida social, de la vida eclesial. Yo creo que las fibras, ¿no? Vieron como la teoría de cuerdas, que dice que detrás de toda la realidad existen un montón de cuerdas. Creo que esas cuerdas están compuestas de paradoja. Creo que estamos hablando del Dios que es uno y es tres. Estamos hablando del logos y de las arx, del verbo y de la carne. Estamos hablando de una tensión permanente en la narrativa bíblica y que creo que muchas veces nos decantamos por un elemento de la paradoja porque nos hace aterrizar y nos da seguridad y nos da respuestas más de manual. Lo que tiene la paradoja es que siempre nos mantiene en movimiento. Porque en el momento en el que pensamos que hemos descubierto y que hemos trabajado y que hemos desarrollado algo mucho por acá, miramos para este lado y nos damos cuenta que hemos perdido un montón de cosas de este otro lado. Las ideas o los movimientos que no recurren a la paradoja creo que a menudo se vuelven estáticos. Y el agua, cuando deja de moverse, empieza a ser perjudicial para los que la toman. Creo que la paradoja nos mantiene en movimiento. Mantiene el río de la iglesia en movimiento y creo que es bueno que eso pase. Creo que es bueno que eso pase. Obviamente nos saca de los lugares fáciles, de los lugares comunes, de las respuestas prefabricadas. Eso es un salto existencial de fe, de decir, quiero seguir trabajando en pos de respuestas que no son definitivas. Y de mantenerme, como dice Hebreos, mantenerme como viendo al invisible. ¿Por qué? Es un camino. Y como cuando les ha pasado de perderse, en el GPS se quedaron sin batería o lo que fuere, ir caminando en pos de lo invisible es caminarte un poquito para acá y después te das cuenta de que no era tan acá. Y que tenés que acomodar. Entonces la iglesia y nosotros como seres humanos siempre nos tenemos que mantener como viendo al invisible. Creo que eso nos hace personas más humildes, empezando por ahí. Y si ya eso está pasando entre nosotros, creo que es un buen punto para empezar.